Pero antes gente, antes de comenzar con el gameplay, suscríbanse al canal de Dr. Cacahuate, ya que me concedió los permisos de que suba sus videos a mi canal, así dándole los créditos que se merece. Les dejaré sus redes sociales para que lo sigan, sin más que decir comencemos con el gameplay. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.